Hola Carlitos, ay ¿qué pasó? ¿estás triste? A veces tengo miedo, soledad, tristeza, muchos sentimientos llegan hasta mi cabeza Algunas emociones que me inquietan, algunas situaciones se me enredan Prefiero hablarlo, contarte mi inquietud, sacarlo, expresarlo, es buena esa actitud Qué bueno que me comentes esto Carlitos, porque ¿sabes qué? Debemos hablar acerca de lo que nos está pasando, de lo que estamos viviendo y cómo lo estamos viviendo ¡Cuéntame más! Tan extraño es este tiempo que nos pasa, estar todos los días en la casa Yo sé que es importante que todos estemos juntos, pero las personas solo charlan entre adultos Prefiero hablarlo, contarte mi inquietud, sacarlo, expresarlo, es buena esta actitud No te lo tomes a mal, lo que pasa es que los adultos también tenemos miedos y preocupaciones Pero ¿sabes? Sí hay maneras de compartir todos en familia y unirnos con música, juegos, charlas Sé que pronto vendrán días mejores, la gente cambiará sus corazones Y podremos corregir muchos errores, y seguro cambiarán las situaciones Prefiero hablarlo, contarte mi inquietud, sacarlo, expresarlo, es buena esta actitud Es verdad, pero para ser mejores al salir de esta situación Primero tenemos que darnos cuenta que no estamos en una larga vacación No podemos estar todo el tiempo viendo la tele o el celular Hay muchas cosas que hacer en casa y nuestra familia nos necesita Recuerda Carlitos, cumple con tus responsabilidades de orden y limpieza Y date tiempo para aprender cosas nuevas Qué bueno fue hablarlo, contarte mi inquietud Sacarlo, expresarlo, es buena esta actitud Ay, a mí también me ayudó mucho hablar contigo